Bien, estamos con Maximiliano Barreiro. Bueno, Maxi, lamentablemente no fue una buena actuación de Deportivo Merlo esta tarde y se van con la mano vacía. Sí, no sé si fue tan mala. Creo que hoy Merlo jugó bien, se plantó muy bien en esta cancha, muy difícil, con un rival bastante bueno, está bien plantado, se conocen mucho los jugadores de Almirante. Creo que arrancamos de la mejor manera. Un error nuestro lo pagamos caro y está reflejado en el resultado. Ahí adelante estuviste peleando muy solo, se te vio que estabas ahí luchando contra los dos centrales de Almirante y bueno, así igual y todo tuviste tus dos oportunidades para poder compartir. Sí, bueno, tengo que pelearla, es el esquema que planta Merlo, solo arriba, pero bueno, tratar de aprovechar la que me queda. Hoy el palo me dijo que no y la verdad me dio con un sabor amargo porque hoy Merlo dejó todo para por lo menos llevarse un empate de esta cancha. ¿En la jugada del penal cómo la viste? Porque para todos los que estábamos afuera fue un claro penal. Sí, para nosotros fue lo mismo, es una jugada que sale a chicar el defensor de Almirante. Zuleta trata de patear al arco y creo que le pega en la mano, o pone la mano mejor dicho al defensor, creo que para mí fue un claro penal. Cuando Almirante hace el gol ellos se cerraron muy bien atrás y ¿le costó a ustedes abrir la cancha para poder tener situaciones caras de peligro? Sí, bueno, es todo por también el sistema que juega Merlo con un solo delantero arriba. Creo que se hace más difícil penetrar una defensa bien armada que se conoce. Y bueno, quedó reflejado que no lo pudimos convertir en ningún gol ya que se cerraron muy bien atrás. ¿Te gustaría que comparemos más adelante para que la tarea tuya sea un poco más compartida y poder tener situaciones más claras de peligro? Sí, bueno, sí, la verdad que uno está acostumbrado a jugar con dos puntas. Hoy el técnico prefiere jugar con un solo punta y esperemos que salga de la mejor manera y si vos me preguntás a mí yo creo que sí, me gustaría jugar con un delantero más arriba para tener un poco más de compañía, ¿no?